¡Bueno chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Jamsaw74 y el día de hoy MyCrack nos ha revelado su gran proyecto en directo, donde nos ha hablado de diferentes temas interesantes. Entre ellos están, la Mike Expo 2023, nuevo videojuego de MyCrack Miner, Gira Internacional. Vamos primero con la Mike Expo 2023, donde MyCrack lo publicará dentro de los siguientes días y ahí nos revelará más secretos y sorpresas que se vienen en los siguientes años. Pero déjame que te explique con este video que MyCrack nos compartió en su directo del día de hoy, así que ¡vamos a ello! Noticias y adelantos de las perrerías de Mike Temporada 3 ¡Y muchas más sorpresas! ¡Nos vemos el 22 de septiembre en la Mike Expo 2023! MyCrack Miner juega el juego móvil oficial de MyCrack y emprende una aventura minera épica con Mike, Aquela y Mike.exe. Tú y Mike compiten contra Aquela y Mike.exe para ver quién puede minar más. ¿Pueden tú y Mike minar todos los bloques hasta el centro del mundo? Hmm, recoge también más de 25 bits para ayudar a minar aún más. Desbloqueando tu estilo, mezcla y combina atuendo y lúcete bien para la minería. Y si aún te quedaste con ganas de saber más del juego, prepárate que lo verás a continuación. ¡Prepárate para divertirte con mi primer juego! ¡MyCrack Miner! Un juego en el que tendrás que ayudarme a picar todos los bloques que hay en la mina para conseguir un montonazo de diamantito. Y con él, poder mejorar nuestros picos y mascotas. Pero cuidado, te advierto que MyCrack Miner es súper adictivo. Ya sea porque quieras más diamantito, comprar nuevas mascotas o jugar con otros personajes como Aquela y Exe y comprarles un outfit para que se vean bien facheritos. ¡No lo dudes más! ¡Descarga ya MyCrack Miner! Ya disponible para Android y iOS. Y iOS, y a... iOS y Android. MyCrack y la superarma es el nombre de la producción de teatro en vivo. Un viaje que comienza el 1 de octubre y finaliza en 2024 en España. Recorriendo muchas ciudades españolas y 5 naciones latinoamericanas. Aunque es una historia completamente nueva ya que la trama de la obra se basa en la serie animada. Y contará con algunas de las canciones más populares de MyCrack como ser chocolate con almendra, diamantito 3, entre otros. Antes se iba a llamar MyCrack y el ladrón de voces pero como que no cuadraba y necesitaba un nombre más llamativo así que al final tomaron MyCrack y la superarma secreta. En fin, toma atención al siguiente video. MyCrack y la superarma secreta Pero... ¿Qué es MyCrack y la superarma secreta? ¿Es un nuevo libro? ¿Un concierto? ¿Una obra de teatro? ¿Una película? Pues es todo eso y mucho más. Por primera vez las perrerías de Mike llegan a tu ciudad. Con Mike, Trollino, Aquela, Exe y muchos más personajes. En un espectáculo revolucionario que haremos en España y Latinoamérica. Compra tus entradas ya mismito que están a la venta en MyCrack.com ¡Uh! ¡MyCrack y la superarma secreta! Y para lo que se quedaron hasta el final de este video, los países latinoamericanos que estarán MyCrack serán México, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Esto va a estar super épico. Y eso que es el comienzo, ya que nos queda la MacExpo 2023. Así que escríbeme acá en el comentario qué sorpresa más se vienen. Espero que les haya gustado este video del día de hoy. Si es así, no olvides dejar tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena.